Al final, la temporalidad es la puerta de entrada para la privatización. Sí, yo creo que también eso es lo que nos da un poco... A nosotras nos da mucho valor eso, los pies en la tierra. Al final somos gente joven y gente no tan joven. Tenemos un espectro de edad muy amplio y también eso nos da una lectura de la realidad muy completa. Gente como yo que ha tenido que vérselas para alquilar o para pagar las facturas a fin de mes o estar precaria con contratos muy malos durante mucho tiempo. Entonces ese contacto con la realidad, esa toma de tierra a la hora de entrar en una institución y hacer política es muy importante. Yo creo que las instituciones, y eso en sumar lo tenemos muy claro, tenemos que apostar desde lo público en facilitar y dar las condiciones para que la gente pueda acceder, por ejemplo, a un transporte gratuito y de calidad. En un contexto de crisis climática en el que estamos, en el que ya vamos muy tarde para muchas cuestiones, si las instituciones no toman medidas drásticas y radicales en este sentido, no vamos a lograr vivir en un planeta habitable. Y en ese sentido está demostrado que cuando se ha puesto gratuito el transporte la gente lo ha utilizado más, con lo cual nosotros pensamos que es una medida obligatoria que si se toma desde las instituciones la gente evidentemente lo ha hecho ya, lo ha tomado y creemos que lo hará. Bueno, el otro día escuchaba a varias personas de sindicatos y estoy muy de acuerdo, hablaban de que al final la temporalidad es la puerta de entrada para la privatización. Desde luego esto responde a un modelo privatizador que en este caso el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE llevan avalando, en el caso del PNV, 40 años. Y nosotros pensamos que esto responde a un modelo de privatización de lo público que ni garantiza derechos para todas, ni garantiza condiciones de trabajo dignas, ni garantiza desde luego una calidad en el servicio. Bueno, nosotras y todas las personas que defendemos la educación pública pensamos que esto es una ley que no aporta, o sea, que es una ley que es un bajón en ese sentido, ¿no? O sea, creo que todas estamos de acuerdo en que la escuela pública es la escuela que no segrega, debiera ser la escuela que no segrega, la escuela que cohesiona socialmente, que te coloca en igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas, da igual de dónde vengas, de qué familia vengas y de si tienes o no tienes dinero. Y en ese sentido esta nueva ley lo que hace es apoyar con cómo está arreglada, apoyar a la escuela concertada y privada, y desde luego es una ley que segrega por cómo está constituida, con lo cual pensamos que esto es un retroceso para la escuela pública, una escuela, como te digo, que es la única garantía para igualar en condiciones de derechos a los niños y niñas y también como herramienta para escaldunizar, que eso también es muy importante. La escuela pública es la que tiene que hacer esto, ¿no? Y en ese sentido nosotras pensamos que esta ley es un retroceso. No, no lo creo. De hecho, creo que llevan 40 años estancados en el conservadurismo y creo que les da miedo, creo que les da como cosa salir de su zona de confort y tienen una manera de hacer, para mi gusto, muy arcaica y no está arraigada en el siglo XXI. Nosotras lo que venimos a hacer es, bueno, tenemos ideas nuevas, frescas, y queremos poner eso en marcha. Creo que en este caso el PNV lleva muchos años sin ideas. Yo creo que la sociedad vasca es una sociedad muy madura y que cuando va a votar va pensando en lo que quiere para su casa, para su modelo de país, de ciudad, de pueblo. Por ejemplo, no creo que haya una derivada siempre cuando vamos a votar o cuando las vascas y los vascos vamos a votar mirando a Madrid. Sí que es verdad que es evidente que hay cuestiones de carácter o de interés general que tienen su relevancia. Es decir, si ayer sale Ayuso o la pareja de Ayuso porque tiene un pufo o no sé qué, evidentemente esas cosas van a salpicar, o como el caso Coldos. Hay cuestiones de corrupción o de cuestiones de leyes que se están trabajando en el Congreso. Siempre va a tener una derivada, pero yo creo que en ese sentido la sociedad vasca tiene muy claro cuando va a votar mira para aquí.